Les vamos a informar sobre todo el plan de administración de las empresas públicas, porque queremos protegerlas, blindarlas. Tocó madera. Pero si regresan los conservadores, ¿cuál es su esencia? ¿Cuál es su principal estrategia? ¿Qué es para ellos el gobierno? Privatizar, hacer negocios, convertir lo público en privado. Eso es la esencia del neoliberalismo. Entonces, no queremos que lo que dejaron, porque no les dio tiempo de llevárselo todo, ahora que lo estamos rescatando y que se está consolidando como un bien o bienes de la nación, de todos los mexicanos, en el futuro, que vuelvo a tocar madera, regresen. Pues el Tren Maya, el aeropuerto y los puertos y todo lo privatizaría. Entonces, tenemos que cuidar eso. Una manera de blindar al Tren Maya sería mediante… Y ya vamos a hablar de cómo vamos a proteger para que esos bienes del pueblo y de la nación se cuiden, se preserven, se protejan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!